Buenas noches, ¿cómo cuentan qué les va? Yo estoy acá en mi dormitorio Sola So La No sé de qué habla ¡Cállate! ¿Maleducado? ¡Maleducado! ¿Sabes lo que es este caos que es mi casa? Porque como llegué ayer Nada, no tuve tiempo para ordenar un sorongo Hola, hola Juan, hermosa de mi corazón, bombona de mi vida Hola a todos, saludos desde Uruguay Ja, ja, ja Santi, se nadie atrás La primera vez que veo un vivo, soy nueva Hola, hola hermosa Hola Diego, hola ¿De dónde llegaste? De Mar del Plata De hacer teatro Hola Hola a todos Hola, 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 hola Ya somos 456 ¡Vamos! Muy bien Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hola, 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 hola Estoy en mi habitación Te amo Hola, Luciana Verito Hola, Nasa Saludos desde Quilmes Saludos Ya superamos las 500 ¿Cómo andan todos? Me quiero ir de vacaciones y no tengo un peso Se llama esto ¿Qué pijama usás hoy? Ahí se los muestro Esperen Te he hecho una crota Marca cañón Ahí va Ahí se los muestro ¿Se ve? Ahí no miren Ahí el pijama Es como uno de la mujer maravilla Medio cachudo Así Con una remerita Ahí va Amo al chino Me dicen ahí El chino está grabando Me dijo que está grabando el chinete Tiri está durmiendo Y Barbarita está de vacaciones A mi chico Se fue Después de haber trabajado Mucho Durante todo el verano Y yo estoy acá Y me quiero ir de vacaciones A algún lado Así que esto se llama Llamado a la solidaridad A los más de 700 personas Que nos están mirando En este momento De la vida Siempre hermosa Te adoro Gracias mi amor Te extraño Besos para todos Saludos Sáenz Peña Chaco Tarré Banco Nasa Sos lo más Me gusta verte feliz Hola soy de Uruguay Hola ¿Es tu novio el que está en la cama? No sé de quién hablan No vi a nadie yo A las 8 Es terrible ¿Qué haces chabón? ¿Qué onda? Vengo a chumiar acá Vos seguís en lo tuyo Yo estoy acá A ver ¿Qué onda? Viene a marcar territorio Este chabón ¿Qué hace acá? ¿Qué onda? Bueno sigamos hablando Hermosa Hola 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 Te extraño Yo también Hola Nasa Hermosa Hola Hola Nasa Hermosa Vos ¿A dónde vivo? De vacaciones Flaco Me están bajando Los seguidores Del coso Porque apareciste Salí 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 Ja 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 Pilar Qué lindo Dicen acá Saludame Que me voy a dormir Soy Estelita A Brasil Bueno ¿Quién consigue algo para Brasil? Les damos un poco de pena a los dos Mendoza te saluda Se instaló Mientras yo trabajo con el teléfono Ella boludea con el teléfono Esa es la diferencia chicos Acá lo dejo comprobado Callate Flaco No Cómo andar A ver ¿Qué nos pregunta la gente? ¿Cuándo sale Santi En campanas En la noche? Dice Baro B A partir del capítulo 49 Pero no sé por qué capítulo van La verdad que supongo que muy pronto Le tenemos que preguntar a mi amigo Maxillone Así es Hola Nasu Al sur Soy de Escobar Saludame Brasil Tienen que conocer Fernando de ¿De Toronja? De Noron Brasil Noron Ay por favor Un llamado a la sola A ver A ver Vamos a decir esto Un este ¿Cómo se llama? ¿En acuerdo? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Bueno Me dice ¿Cómo se llama gordo? No sé ¿Lo qué? O sea ¿Lo qué? A ver Decime y te digo Las cosas De turismo Le hacemos unos sorteos divinos Por ejemplo Las agencias de turismo De viajes De viajes Hacemos un viajecito Así Tranqui Los sorteamos con ustedes Para que vayan Mostramos un poco Mostramos un poco los lugares Yo no sé Se me ocurre Digo por tirar No sé Ahí está Ustedes tienen que pedirle A todas las agencias de turismo Que conozcan Che ¿Por qué no le regalan A Santi en Nasu? A Nasu Un viaje antes de que vuelvan Y nosotros se sorteamos ¿Cómo te parto en medio mamita? No No se dice Con mi chico Qué loco Qué loca está la gente Agencia Dice Ceci Seamos Ceci Hola Ceci Totalmente Muy bien Ceci Adoptame Dice la otra Viajes Viajes Tobal Ahí está Ahí tenemos uno Viajes Tobal Puede ser Empecemos a taladrarle la cabeza A las agencias Volví a amar Y le vamos contando Cómo Cómo es nuestra luna de miel Manda saludos Ajás Porfa Más lindos Besos Hola NASA Hola amores Es muy chico para vos Es verdad Tenés razón Es verdad Pero para el amor No hay edad ¿O no? No Si hay edad No No hay edad Si hay edad Ah Te van a meter preso Yo tengo 37 Y vos tenés cuánto 49 mil Si ya sé que me llevas 20 años Pero tenés que ver Yo te quiero igual Yo te quiero igual Chabona ¿Cuál es? Vos sos tu abuela Nene Escuchá Diosa De Morrison Córdoba Que feliz los veo Muchas gracias Vengan a Vierna de Gira Vengan de Gira De Gira a Vierna ojalá Hola saludos De Santiago del Estero Saludos aquí a toda la banda De Santiago del Estero No lo conocen Hola hola ¿Hace cuántos que están juntos? Dos meses Dos meses Es hermoso ¿Por qué no disfrutan más de ustedes En vez de transmitir todo? No transmitimos Esto es la primera vez que hacemos un vivo La primera vez que hacemos un vivo ¿Verdad? Mandá un beso En realidad yo me colé recién Bueno yo sigo con lo mío Entonces Viste así no me cagan a pedo Beso ahí a toda la gente Un vividor este Que grande Incha el rojo Uno te dijo Sos un vividor No una 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 Silvina Cerleani Gracias Gracias por la buena onda Silvina Dios te bendiga siempre El tiempo lo dirá A ver quién tiene razón No tengo nada para que me viva Pulecito Chiquitito No vas a saludarme Por favor Aguante 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 el patriarcado ¿Qué significa? No tengo ni idea Que dice Se viene el tercero gol de River Estuvo bien Bueno me tiró ahí Está bien ¿Qué quiere decir? Qué pesa camiseta Cosas futboleras ¿Por qué? Pero igual El rey de copas Siempre Quedate te dicen No te vayas Quedate Qué buena onda Susana ahí Gracias por el aguante Susana Vayan a amar Nasa Dice Carly Nasa te amo Ezequiel Un beso Hola hermosa ¿Cómo están? Te felicito Nasa Gracias Saludos De las matanzas Son muy lindos Gracias Hola hermosa Nasa Me encanta verte bien Gracias Un beso Sigan con esa alegría Un beso enorme Nasa saludame Salta por favor Tucumán Sean felices No importa lo que digan Gracias Ojalá que venga otro hijo Su puntalón Otro hijo Elegiste muy bien Saludos de Jujuy Saludos para los dos Uruguay Montevideo Vamos a ir Qué olor a envidia Qué lindos son Cómo los amo Nos tocará uno Nos tocará a todos Bueno escuchen una cosa Nos vamos de gira Nos vamos a ir de gira A partir del A partir del 10 Pero haz una cosa Nos vamos a partir del 10 Pero a ver Empiecen a decir De qué lugares son Y les gustaría que estemos Y capaz nosotros podemos decir Che este lugar Hay gente que quiere que vayamos No sé Se me ocurrió recién Se te ocurrió recién Ahí está Escuchen esto Y aparte Nosotros les vamos a empezar A hacer como unos cositos De gimnasia Entre los dos Porque quiero tener Las abdominales que tiene él Y vamos a empezar A mostrarles Como unos micritos Así buenísimos Y Y les vamos a ir marcando Con unas app Y ese tipo de cosas Y después Y después Un par de cositas Que se nos fueron ocurriendo Bueno Me gusta Hola NASA ¿Me ayudarías a hacer justicia? Por favor Fati Mándame por Redes Creo que es Redes Nazarena Una vez Fíjate que en mi Instagram Está mi mail Por favor Escríbime ahí Dale Los abdominales Exacto Bueno Hola Ani Hola a todos La matanza también Bueno Los amo De verdad Bariloche Río Negro Hola NASA Hola a todos Pasaste por Pasaste por Gessel Ay bueno Muchas gracias Por lo que me decís Un beso para todos Vengan a Tucumán Hacemos un asado Ay que rico Que ganas de comer asado Están viviendo juntos Recién ayer Volvimos de Mar del Plata Titi está durmiendo Titi está durmiendo Porque mañana tiene Colegio ¿A qué lugar van a estar Primero de gira? Todo Gran Buenos Aires ¿No? Sí Todo Gran Buenos Aires Arrancamos Gran Buenos Aires Las primeras dos semanas Al menos Las dos primeras semanas Todo Gran Buenos Aires Creo que Olivos Por ahí Hola me pongo celosa Hola mi amor Hola bombona Las sigo a todas Así que veo todas las historias Y todo lo que ponen todas Ninguna se me puede poner celosa Hola hola Lo más bien en sí Te la deje pasar comiendo asado No comiendo asado no Pero estoy comiendo bien Soy feliz Se te nota Sí Es un re buen tipo Hola hola ¿Cuántos años tiene tu novio? 37 No sé si mandar un beso Grande Titi A Barbarita Muchas gracias A mí no me seguís Ups Vengan a Pilar Saludos De verdadero Formosa te espera Gracias Nos esperamos en Mendoza Grosa Gracias Soy de Uruguay Un beso ¿Qué te gusta del teatro? ¿Cuándo cobro? No me tiras Es verdad No me tiras No El contacto con la gente Es re lindo Y Y nada Y la verdad que Lo que pasa Pasa Digo Se te corta la luz Cagaste No es como en la televisión Que se puede grabar Se puede Vuelve a pasar Lo que pasó Pasó Este Y eso está bueno Es como una adrenalina extra Soy de Berazategui Te mandaste Seguí a todas ahora Hola Te quiero mucho Acá en Cañuelas No sale Así que Lo hago yo ¿Cómo estás? Nasu Hola San Nicolás Sos re graciosa Todos Todos sabemos ¿Qué es eso? Con vos en Carlos Paz Cuando te hiciste la primera hora con Pedro Ah Despedida del soltero Qué buena onda Me imagino que te reís a cada rato ¿Qué opinás de qué pasó con Sergio Adenis? Me da mucha tristeza De verdad Mucha tristeza Creo que a todos Nos da mucha tristeza Pero no solo Todas las personas del medio Y que encima Lo conozco Y es un ser humano increíble Y lo que pasó Es una guachada Por parte de la gente Del teatro Y en la mayoría De los teatros Del interior del país Pasa que están Esas fosas de mierda Este Me da mucha tristeza Mucha tristeza Mucha Santi también Mucha tristeza Hola Benite para Salta Sí Salta está dentro de los dos o tres primeros meses Hola Milton ¿Cómo estás? Qué lindo tu pelo Gracias Mañana vuelvo a lo de Christian Rey Christian Rey Te amo No puedo creer que hasta ahora haya tanta gente Gracias de verdad Dice Ani Que es una de mis nenas Que te pongas la 10 Y hagas un asado Ok Ok Arre Santa Cruz Bolivia Te amo Me dicen gracias mi amor Mauro Pastrana Hola mi amor Hola babies Cuando Nada saqué colegio Y vas a Quilmes Mirá Hasta Toda la primaria Al San Gabriel Hasta que me rajaron En la secundaria Al San José Obrero Y después Que me echaron Porque repetí Fui a Creo que a la media 3 Estás en tu casa de San Fernando Sí Santiago del Estero Soy Rodrigo de Guali Guaychú Hoy es mi cumpleaños Un beso enorme Bombón Te mando un beso Yo Si vos no Me lo mandas ¿Con quién estás? Con mi hijo Tiago que está durmiendo Y con mi novio Hola NASA Se te ve feliz Gracias mi amor Contá tus anécdotas Del colegio Mejor no Barbie Porque Me van a denunciar Después este vivo Lo levantan Y vos viste Todo lo que me pasa a mí Que yo tengo Mucha suerte en la vida Y voy a terminar Mañana En todos los programas Saludos Voy a hacer dormir A Samuel De tres añitos Un beso enorme Anda a hacerlo Chelo No, no Ni Yo al mío Ya está durmiendo Desde las nueve y media Porque mañana tiene colegio Bueno a todos Un beso enorme Gracias por la buena onda De verdad Los adoro Y a todas mis nenas Que están ahí Las amo Chao Beso Beso